Vamos a hablar de España y vamos a ver las imágenes que se produjeron ayer en el vestuario de la selección española cuando su majestad el rey Felipe VI bajó al vestuario después del partido. Pero, pero, pero vamos a ver una versión muy especial. Porque ese momento del rey Felipe VI bajando al vestuario, saludando a Luis Enrique y a los jugadores, que es un momento de cordialidad y demás, ha sido versionado por nuestro compañero Alfonso Ramos, compañero nuestro de Radio Sevilla, habitual en la Cámara de los Balones, que si no lo conocéis os lo recomiendo yo, un programa de radio impresionante que se hace en Radio Sevilla. Y le ha puesto otra voz al rey Felipe. Y los saludos a la selección son realmente increíbles. Disfrutadlo. ¿Qué queréis? ¿Desayunar? Costa Rica y nada más. Qué bien y le gusta el pan de pico, ¿eh? Hombre, enhorabuena por ganar Argentina. Salas Malekú. Ey, Aspilicueta, pedazo de vino. Pau Gasol, ¿tú no te habías retirado? Bien, ¿eh? Hoy ni un fallo. Aquí está mi goleador, mi quiles. Broma, no te vengas a vivir. ¿Eh? ¿Dónde te ha dejado Simeone? Muy bien, lo recoge pelote. Bien, Ricardo. Rodrigo. Ya, era para ver si te acordabas. Hombre, un hobby. Para rematar un córnete tiene que subir al tabulete, ¿no? Caballero, suélteme el brazo. Ah, y el niño del bola. Ah, tú debes ser que pasar cepillo en misa, ¿no? Muy bien. Coño, un tronista, qué guapo. Con lluvense más. Coño, un malo de espeján. ¿Este quién es? ¿Tu hijo? Le ha faltado a usted saludar a los fisioterapeutas. Sí, que verdad, sí. Bueno, que con tanto niño deberíais tener pediatras. Qué grande. Alfonso Ramos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, esto se ha hecho viral durante todo el día. Yo creo que tiene más visitas que el vídeo de la federación donde iba el rey hablando con los jugadores. Por favor, te estarán llegando un montón de felicitaciones, ¿no? Ha sido una locura. De hecho, hace un rato me ha escrito una persona por Instagram que no conozco y me ha dicho oye, que sepas que el vídeo ha llegado a la plantilla de la selección. Y yo digo, pues yo dile de mi parte, si conoces a Eric García, dile que perdona, pero que se puede sumar desde el banquillo. Que no pasa nada. Bueno, bueno, ahora repasamos cómo son los saludos porque de verdad es que son de un ingenio y de un arte tremendo. Pero ¿cuándo se te ocurrió? Porque esto sucedió ayer a las… en España serían las nueve de la noche. ¿Cuándo dijiste voy a darle la vuelta y le voy a sacar esa ironía? Pues mira, llevo tanto tiempo haciendo estas pamplinas, le llamamos aquí por Andalucía, que una persona que tampoco conozco me envió el vídeo y me dijo, oye, esto lo tienes que parodiar, porque parodié uno parecido con San Paolo y con el Sevilla y tal. Y digo, mira, pues lo voy a hacer en el poquito rato que tenía, porque tengo una chiquilla de dos meses, imagínate el rato que tengo. Pero eso agudiza el ingenio también porque en un ratito, a la una de la mañana, creo que lo hice, y nada, estoy acostumbrado también, tengo el cerebro entrenado para las pamplinas con el programa de la ambigüe de la cámara de los balones, como has comentado. Y nada, yo soy experto en cambiar niños rápido y lo tuve que cambiar niños rápido. Te cambio ahora mismo a Garry con dos dedos, ahora mismo. Y nada, en un ratito lo hice y a las dos de la mañana lo solté. Y esta mañana ha sido cuando han llegado toda la serie. Es fantástico, es fantástico. Bueno, el final con lo de la guardería es maravilloso, pero es que los saludos individuales, uno a uno, el pobre Dani Olmo. Sí, le ha tocado la peor parte. Le ha tocado la peor parte. Le están dando la del tigre. Yo espero que no se lo tomen a Cachander. Te digo yo que no, hombre, que no, que no, es fantástico. Erick García ya has dicho tú que es magnífico cuando le dice, hoy ningún fallo, perfecto. Llorente lo de, hombre, un tronista. Claro, de un fequillazo, hombre. Eso en la época del príncipe Felipe, la de vestuarios que habrá visitado, dice, este hombre no se parece a un futbolista. Total, y bueno, es magnífico cuando se encuentra a Carvajal y dice, coño, Benzema. Pon el vídeo, por favor, Pablo, pon el vídeo, por favor, que se vea un poco, venga. Madre mía. ¿Y cómo lo has editado? Bueno, esto es mundial, esto es mundial. Esto es mundial. Enhorabuena por ganar a Argentina. Enhorabuena por ganar a Argentina. ¿Cómo se te ocurrió eso, tío? Hoy ni un fallo. Aquí está mi goleado. La verdad que sorprende este tipo de vídeo porque son muchas fanquines. Tengo tiempo, entonces la gente lo tiene que escuchar otra vez y otra vez y la verdad es que funciona. Ah, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, Alfonso, pues nada, primer partido de España. Haces esto. Te digo una cosa, esto es crear expectación para ver qué pasa con el segundo. Porque ya necesitamos más. Necesitamos más. A ver, a ver, yo espero que, no sé, estar a la altura de España, que faltó marcar goles, casi le marcaré a Guilón Navas y a Guapa, y que yo espero estar a la altura y que si salen vídeos de esto, pues como siempre yo estaré ahí en las redes, soltando chorradas, que es mi especialidad. Bueno, pues os recomiendo a todos que lo sigáis, a nuestro compañero Alfonso Ramos, aunque tu nombre es artístico. Alfonso, ¿cómo es? Sí, es Cazón Palangana. Aquí en Sevilla tiene bastante tirón, porque es una de las cuentas de humor de Sevilla y Betis. Realmente, yo soy sevillón, pero damos mucha caña a unos y a otros. Arroba Cazón Palangana. Alfonso Ramos, enhorabuena y gracias por este rato que has hecho que se divierta todo el mundo, incluso los jugadores de la selección española. Bueno, yo creo que lo habrá visto hasta el Rey, porque esto le tiene que haber hecho gracias hasta Felipe.